Gracias por seguir con nosotros, vea esto, una pasajera de un tren del Metrolink en Riverside está acusando a un guardia de seguridad de hacer un comentario racista. El hombre aparentemente dijo que el tren se dirigía a Tijuana al verlo lleno de hispanos. Vamos directamente con Víctor Cordero, quien tiene los detalles a fondo. Adelante Víctor. Abel Priscila, ¿qué tal? Muy buenas noches, les saludo desde Riverside. El desagradable incidente ocurrió en esta línea de Metrolink. Una familia hispana completita se disponían a ir a la playa cuando de repente fueron humillados delante de todos los pasajeros. El guardia de seguridad del tren de Metrolink dice, luego de ver que el tren iba cargado de hispanos, que de seguro el destino final era Tijuana, algo que molestó a la hija del señor Manuel Carrasco, por lo que ni tarda ni perezosa, se puso a grabar con su celular. Me molestó mucho porque ahora en estos días parece que están hablando más y más así. El señor Manuel Carrasco iba a bordo del tren y compartió en exclusiva con nosotros desde la mesita que tiene frente a su casa, la indignación que generó la racista frase. No tienen consecuencias por lo que dicen y les duele a mucha gente. Metrolink asegura que el guardia en cuestión no trabaja para ellos. Su fortavoz Silvia Novoa confirma su postura ante lo ocurrido. El comentario no fue muy bien pensado, fue inconsiderado y como se llama Metrolink, en cuanto nos enteramos, todos nos comenzamos a poner en acción. Mientras tanto, en casa de la familia Carrasco el daño ya está hecho. Don Manuel dice saber qué origina estos actos de racismo. Yo pienso que es porque el presidente Trump. Y Abel Prisida, la compañía Allied Universal, la compañía que contrata a los guardias de seguridad que da en servicio al Metrolink, dicen que ya están tomando cartas en el asunto. De hecho, ya despidieron al guardia en cuestión. Este es el reporte que tengo desde Riverside. Yo soy Víctor Cordero, ahora regreso con ustedes al estudio Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.